¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, ¿verdad? Pues platicando un poco de todo y pues acá, ¿verdad? Estamos acá con Jessica y Ervin, ¿verdad? Y ahí sus hijos, pero ya el... Alexander ya se fue. Alexander ya se fue para pastorear vacas. ¡Sí! Así que ahí saluditos a cada uno de ustedes, a todos los que siempre nos acompañan, ¿verdad? Ahí también a los que nos acompañan ahí en nuestras transmisiones, pues que Dios los bendiga hoy y siempre. Pues acá nos ponemos a sus órdenes, más de alguien desean a su transmisión, grabación normal o con su privacidad, pues ya como ustedes desean, ¿verdad? Pues acá estamos. Y pues de nuevo acá nos encontramos, como les digo, con Jessica y Ervin. Con los hermanos mentirosos. Sí, con los mentirosos. Así los voy a poner. De la mamá que agarramos, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya volvió el amor, ¿verdad? Dense la paz, pues. ¡Eso! Paz y amor, van a decir. ¡Amor! Vamos en la mesa. Ervin, allá, con su abrace, Jessica. No, 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 no. Pero mucho quiere. No mucho quiere, ¿verdad? No, mucho. No. ¿No se abrazan? No, no nos abrazan. ¿No? Solo se besa. Solo por las noches, decía. Ahí está el secreto, ¿verdad? Sí. Eso es prohibido. En el día discutimos, en la noche nos amamos. Eso, dice la canción de... ¿Cómo se llama este grupo? ¿Ah? No, no, no. Es un cantante de los antiguos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos llamamos el cantante? Leonardo. ¿Leonardo? ¿Leonardo? ¿Es un policiato? Ya no recuerdo. ¿Cómo se? ¿Cómo se? En el día discutimos. En el día nos discutimos, en la noche ya estamos ahí contentos. En la noche nos amamos ahí. Sí. Es de él, y sí que sabe de canciones. Ah. Sí. Tremendo su poder. Ah, sí es. A mí no se me olvida nada, o sea, Cindy, a mí me dicen un hombre, a mí no se me olvida. ¿Ah, sí? ¿Y por qué aquel día marcó a Nelson, así que ya no te acordabas de... ¿De quién? De Nelson, o no es así que te... Sí, cuando te marqué aquel día. Ah, porque no es que como no sabía... No reconoces. No sabía su número. Ay, no reconoce. Le puso otro nombre, el número de Cindy. ¿Qué nombre le puso usted a su número de? Rosita. 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 O sea, que Cindy se llama... ¿Usted le llamó? ¿No? Sí. ¿Qué le llamó, le dije yo? Rosita. Sí, sé, yo que... No sé cómo le dijo usted. Rosita. Yo creo que tenía una ex que se llama Rosita. Sí, señor, le dije yo. Disculpe. ¿Con quién hablo? Le dije yo, ah, es que lo vamos a llegar a visitar, amigo, por primera vez. Fue cuando... Ajá. ¿Qué está haciendo? Ay, papá. ¿No fue mi amor? ¿No fui? ¿No? Sí. Sí. En la noche, en el día que vivimos, en la noche nos amamos. Sí. Sí, porque ayer bien abrazaditos, estábamos, 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 no audios, ahí es mi amor, veníte, los veamos. Sí. ¿Viene? ¿Así? ¿Así tengo yo el pie? Ese es el pie que tiene todo el pie. ¿Esa es la tomografía? Ajá. Gran vida, así está. Ay, Dios, mire. Solo para tomografía, me cobraron cinco mil quetzales. Ah, sí, por favor. Pero eso ya no se puede enderezarse. Sí lo enderezan, dicen los doctores. ¿Será? Pero con dinero. Cada tornillo pesa doscientos quetzales, dice. Ah, sí. Ajá. Pero, Elvin, este, el otro pie, yo veo que está igual así. ¿Dorsido? Ajá. ¿Y no decía que ya se operó uno, pues? Sí, ya me lo operé. Ah, Christian, ¿estás quieto? Sí, lo tiene, le voy a quitar el calcetín para que se den cuenta que ese ya está operado. ¿Y por qué está así, así tortudo? Los dedos para arriba. Ajá. Porque está nervioso. Porque, no le, es que como lo operaron los pies, como se le coge igual que eso, es como que se le quedan los dedos así. Aquí está la operación, mire. Aquí está la otra. Ajá. Ajá. Sí, entonces él está así como nervioso, entonces no, no puede. Cuando estoy relajado, entonces no se me bajan los dedos. Ajá. 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 Sí. 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 Ajá. Sí, cuando le toca este pie y yo se pone. Pero, Jessica, y, o sea, que tenía una duda, pero sí, sí, sí lo bañas a Erwin, ¿sí es cierto? Sí, yo lo ayudo, es lo que dijo a la cámara aquella vez. Sí, por eso es lo que yo digo, o sea, que sí, eso sí es cierto, que tú lo ayudas a bañar. Erwin, digas, sí, lo ayudo, o no lo ayudo, digan, cámaras, usted dice que yo no lo ayudo. Sí, ella me ayuda, me apoya. Sí. Ajá. 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 No, pero yo tenía esa duda aquí. No, sí, es cierto. No, ella me ayuda, ella me ayuda, la ropa, pues yo me la quito, ¿verdad? Porque yo me la puedo quitar. Lo que hace ella es bañarme y ponerme la ropa, ¿no? Porque la ropa no me la puedo poner yo. O sea, la voy a poner. Y pastearte bien. Ajá. Un niño, la verdad, sale como un niño. Sí. Vaya, estos días nomás, ella nomás estaba bañando ella, solo yo me baño. Sí, a veces cuando se viene aquí a bañar en la pila, sí, y él se baña, hay días que lo baño. Porque tiene que ser uno independiente este Nelson, uno toda la vida sale conmigo. Eso le digo él, incluso cuando nos vamos para allá, a veces yo no puedo por los niños Nelson, a veces mi nena está llorando, él está llorando, yo le digo yo, mira, si quieres distraerte un poco, andarte tú solo, le digo, trata la manera de irte solo con las sillas de redes, perder el mundo, le digo, Exacto. Entonces se va por esta carretera y llega hasta por allá, al bajo de Guayabal, entonces ya digo, ¿cómo te sentiste? Y me dice, yo tengo miedo, no, le perdí ese miedo porque si toda la vida vas a estar así, yo no puedo estar las 24 horas contigo. Exacto. Yo a veces voy a show, voy a show y hacer unas compras, o hacer unos mandados por ahí pues, entonces yo no puedo estar todo el tiempo, no, comer, no puedo estar todo el tiempo a comer. ¿Que Cristian va a comer los huevos sin telos? Que no se los quiero. Ay Dios es de Nemi, Dios. Es tremendo. Se come como cuatro huevos si usted le da cada hora de comida. Y él come mucho, come mucho, igual que el pelancito, huevo duro, es una nene. Sí, en serio. ¿Cómo se llama su nombre? Kilian Nelson Kilian Mi tocayo es Sí, pero de su apodo lo tenemos peloncito ¿Por qué? Le cortan su pelo en pequeño No, lo que pasa es que cuando nació no tiene pelo No, 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 no No tenía pelo Sí, por eso le pusieron peloncito Y así le quedó Sí, de hoy en día Hay veces que le preguntan a la gente ¿Cómo te llamas? Hay veces que es Nelson Peloncito Fíjense que el nene Pia le dice a la nena Pero yo le digo que está malo Porque hay que decirle su verdadero nombre Pia, no sé por qué le dijo Pia, sí Pia, no le dice a la nena Pero ella se llama Casey Oswani Tal vez no le sale No, no le sale como está pequeño Cuando crece y le sale Bueno, entonces no le voy a decir Le damos un dinero Gracias a este señor Que les mandó esta gran ayuda Porque como le decimos Son pocas las personas Los que les nacen el corazón De regalar un dinero La verdad que sí Recuerda que la situación de hoy en día Es dura la situación No, no, allá en Estados Unidos es complicado No, no, allá en Estados Unidos es complicado Ah, sí, así por la nieve Todo lo que está pasando la gente ahí Por Providence ¡Nebraska! Sí, todos esos lados de Texas Todo eso que está duro la onda Entonces Nosotros aquí nos quejamos por un poquito de frío Pero allá, imagínense, es nieve Ah, no, allá es nieve Es complicado, allá es hielo Hielo Muchos trabajan bajo la nieve Sí Mire, yo tengo un amigo de Estados Unidos Que él trabaja de 6 de la mañana A 10 de la noche Sí Imagínese Que la vida ya así es Es muy dura Así es, entonces Y para comérselo 5 minutos de descarga Sí Así de volar Pum, pum, pum Y vámonos a trabajar otra vez Con la... Exacto Entonces No, Dios que lo bendiga Nelson La verdad que Eso le digo a Erwin Que nosotros valoramos los esfuerzos de las personas Que nos ayudan Los víveres En lo económico que le mandan a Erwin Que lo está diputando Yo ahí los he ahorrando Ustedes se pueden dar su cuenta Ahí tengo todo el dinero que ustedes me han traído Ahí lo tengo como que lo voy ahorrando Ahogando, ahogando No lo toco para nada Ya han traído otros entraditos también Ahí los vamos aguardando Aguardando, aguardando Porque Tenemos esa meta Esa meta Esa meta Es lo que nosotros tenemos Correcto Es lo bueno verdad Que lo estás apoyando en todo Estás con él Sí Sí Es lo bueno que se están O sea, lo estás apoyando mejor dicho Sí Vamos, él me puede quizás Exacto Con los niños Yo lo puedo en su enfermedad Pero ahí vamos Esa es mi meta Esa es mi meta Esa es mi meta que algún día él ya camine Que ya se pueda despediciar de mí Ya pueda hacer sus cosas Pues ya y si ya A ver qué pasa entre nosotros Correcto Porque es joven aún 37 años Sí La verdad sí Jovencito Sí Miren, ese dinero se me llegó Se me llevó mi día Las enfermedades Eso sí son Sí En realidad No sabiendo si no es joven Sí Si caminara pues estuviera trabajando Sí Estuviera trabajando Aunque Aunque así Aunque puede caminar Aunque sea chenco Sí, por eso Uno puede buscar hacer algo pues Pues ahí va Trabajo en alguna oficina o algo Sí Si yo soy maestro, pero como no puedo estar sentado mucho tiempo ¿De qué me sirve ser maestro si ahí no puedo sentarme? ¿No creíste? Guardar eso, guardarlo Es un niño, no entiende Los chistes este, me han gustado los chistes este A ver qué día de repente, si en serio vamos a hacer algo ahí con ellos Es para el cumpleaños de mi nena que llevo un beso añito ¿Cuánto? No, pero falta tiempo Falta mucho tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Cuatro meses tiene? Ah, falta seis meses No, sé que un día de estos vamos a planificarlo bien y le voy a llamar yo a usted Un almuerzo Ahora un almuerzo Correcto Bueno, pues así es verdad, pues acá tengo el dinero de Cirilo Muchas gracias y todo lo que ven acá, gastamos 340 Porque compré ahí un fardo de maseca y acá tengo el cambio, ¿verdad? De 60 quetzales, un total de 400 Gracias, señor 500 600 700 800 900 Y mil quetzales por todo lo que él los ha mandado Gracias, don Cirilo, gracias por la ayuda a mi esposo y gracias por los víveres, le agradezco bastante a su familia y gracias por sus esfuerzos que usted invirtió en estos centavitos Dios, Dios que lo bendiga y Dios que se lo multiplique El trabajo es muy complicado, don Cirilo, le agradezco mucho yo, le agradezco mucho por los centavos Muchas gracias, que Dios se lo multiplique En Estados Unidos es muy complicado, si En Estados Unidos es muy complicado el trabajo Si Se levantan de madrugada A las 5 de la mañana Unos se levantan a las 4, otros a las 3 Dos horas de camino para llegar a su trabajo Entonces le agradezco mucho por los víveres y por los centavos que usted me mandó Que Dios se los multiplique Que se los provea Que Dios bendiga a su familia Que Dios bendiga a su trabajo A sus familiares A sus amigos Muchas gracias por todo Que Dios me lo cuide donde queda que se encuentre Y gracias a Nelson también También viene acá con nosotros Muchas gracias Nelson Y a visitarnos y a dar la ayuda que le mandan a mi esposo Gracias Nelson, gracias Cindy Por venir acá Nos vienen a dejar la ayuda que nos mandan Le agradezco bastante A ambos Gracias, que Dios los bendiga Muchas gracias, feliz tarde Igualmente Que Dios me lo bendiga Que Dios los siga bendiciendo más Gracias Que los bendiga Que los cuide donde quiera que anden Que se encuentren Que los proteja de cualquier peligro La verdad que aquí Lo que sabemos es que vive lejos Como un camarógrafo Corre peligro en eso Exacto Corre peligro en nada más Sí, 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 sí Muchas gracias Gracias, en verdad Gracias Gracias a ese señor O a esas personas que hacen esas donaciones Hay saludos ahí a las señoras también que apoyaron a Sebastián Entonces esperemos en Dios de llegar con ella también Sí Próximas horas o mañana más tardar ¿Qué tal? Entonces, gracias familia Muchas gracias y bendiciones Y nos vemos ya en los próximos videos Entonces, nos veo muchachos Yo me voy también, ¿no? 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 Nos vemos en el próximo video Gracias